Te cante Grace entonces ¡No! Estás loco de ver cantando Yo canto si tú cantas primero No, tú nunca me has escuchado cantar Pero Margarita, mi hijo, canta bien lindo ¡Uy, florito! Vamos, Grace, cántate algo, no te vas de robar ¡Claro, vamos! Está bien, pero solo porque Gianfranco me lo pide ¡Ah, Gianguapo! Tú solo así Podrás saber cuánto te quiero Y sin pensar Quiero ser solo... Yo no quiero cantar más ¡Bravo! Pero esto me pasa por dar siempre fiado, pues Los comerciantes de buen corazón nunca llegan lejos Tendré que ensayar Ah, esta es una fiesta de gente de la chamba, pey, tío ¡Ah, gente de la chamba! Ya, dejen en paz a la juventud y vamos a ver a mi papi Ya, se me porta bonito y nos guardan una chela para ratito para mí Sí, ya regresamos, ¿ah? Ay, bueno, ya Yo estoy más contenta que perro con dos colas ¿Qué? ¿Nos tomamos una chela más? Ya, pues, ¿no? Con la música, ¿me veréis? Por favor, ¿ya? ¡Ay, qué dulce ha puesto usted! Tenías razón, hermanita Don Gil se lo volvió completamente loco Ahora, es nuestro turno de celebrar Hola, Nachito, llegó tu pastrecito El joven Nicolás no se encuentra ¿No me dijo que iba a salir? ¿A dónde fue? Bueno, él no me dijo a dónde iba y... Qué raro Lo voy a llamar Lo único que quería era estar solas contigo Ya te cambié la carita ¿Raúl del Prado? ¿Raúl del Prado? Porque es nuestro paisito ¡Ajá! Laura, qué sorpresa Hola ¿Qué ha sido de tu vida? Bien, todo muy bien Ella es Charo, mi novia Hola ¿Qué tal? Encantada ¿Cómo has estado? Bien Llegué hace dos meses Y agarré un trabajo como ejecutiva de cuentas No me puedo quejar, no me va nada mal ¿Y tú? Yo tengo una productora Todo muy bien, Máster en Media se llama Oye, no sabía Sí Qué bien, te felicito Costó trabajo, pero funcionó Bueno, tú siempre has sido muy trabajador Y muy obsesionado con las cosas que querías Te lo mereces ¿Y tú? ¿Te casaste? Eh, no Parece que estoy destinada a estar sola ¿Por qué dices eso? Bueno, hace poco fue mi último intento Con un abogado que era bastante, bastante mayor que yo Pero no funcionó Bueno, ya funcionará, ¿no? Ojalá No sé qué estaré pagando Bueno, Laura, fue un gusto verte, de verdad Oye, el gusto es mío Y te felicito Se te ve muy bien Los años te han caído de maravilla A ti también Gracias Además, tienes una novia muy guapa Muchas gracias Bueno, ¿qué tal si nos vemos? Tomamos un café Hace tanto que no sabía nada de ti Ah, sí, encantado Mira, acá te dejo mi tarjeta Acá están mis números Yo te dejo la mía también, acá está Excelente Entonces, estamos en contacto Seguro Cuídense Nos vemos Chao, chao, chao ¿Quién era ella? Quiero todo lo que tengo Me gusta estar así contigo Acelerando tus latidos Celebremos como se debe Y qué mejor manera que trabajando Tenemos para el rato Comencemos de una vez Hola, Nachito Llegó tu postrecito Hola, Estefi Ay, qué gusto verte ¿No me das mi besito? No te hubiera molestado Ay, no hay ninguna molestia Me encantan los postres Me encantan Ah, qué rico, Estefi Está... Está delicioso Ay, no Yo te voy a dar a ti en la boquita No, no te preocupes, yo puedo solo Nada de eso Abre la boca Abre la boca Así Otro más Qué lindo Laura Palma Una amiga que no veía hace años ¿Amiga de dónde? De... De la universidad Estudiamos comunicaciones juntos Ella se fue para publicidad Yo me quedé en audiovisuales Hace mucho que no la veía Se nota que eran muy cercanos, ¿no? Sí, sí, en una época éramos inseparables Qué bueno que te hayas encontrado con ella después de tiempo Sí Qué suerte No 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 ¿Se puede saber qué haces con estos chirusos? ¡Ajá! ¡La última! ¡Muy bien! Eres un niño muy bueno. Gracias, Estefi. Estuvo muy rico. Ahora falta el otro postre. ¿Hay otro? Por supuesto. ¿Dónde está? Aquí, mi Nachito. Aquí. No, Estefi. Estefi, no. Mira, escúchame. Estefi. Estefi. Por favor. No te vayas. Por favor, Nachito. No me dejes. Pero con calma, por favor. Mira, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir, mi Nachito. Estefi. Por favor. Por favor. No, Nachito. Hola, Cayetana. Estaba con unos amigos. ¿Quieres tomar algo? ¿Te invito a algo? ¿Qué haces en esta fiesta chirusa? Está bien. De Gianfranco lo entiendo porque él ha caído en desgracia. Pero de ti. Cayetana. ¿Por qué no arreglas sus asuntos con Nicolás en otra parte? La estamos pasando muy bien como para que vengas a malabrarla. Claro. La están pasando tan, pero tan bien que no me quieres contestar el teléfono. No, 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 no. Es que no escuché. Por la bulla. ¿Ah? Cayetana, tu hermano tiene razón. Vamos a conversar afuera, mejor. Sí, vámonos. Esta casa apesta. ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Mi casa la robó! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Ya fue bien! Mi amor, no te molestes, ¿sí? ¿Cómo quieres que no me moleste si te veo en la casa de la chirusa esa con esa gente? Nicolás, ¿qué te ha pasado? Tú no eres así. Pero no veo que tienen... ¿Qué tiene de malo estar bailando con unos amigos? Tu único amigo hoy es Gianfranco, que está con la horrorosa esa de la Grace González. En cambio, tú nada tenías que hacer ahí. Y encima no me contestas el celular. Bueno, ya te dije que no lo escuché. ¿Ah, no? Yo te vi por la ventana cuando lo miraste y no quisiste contestarme. Bueno, está bien, pero... pensaba llamarte apenas bajaran el volumen de la música. Por favor, cuéntame una de vaquero, ¿sí? ¿Pero qué pasa, chicos? ¿Por qué discuten? Pregúntale a su nieto. No, no pasa nada, Nona. ¿Nada? ¿Te parece nada que te vea bailando y festejando en la casa horrorosa esa? Nicolás, ¿cuántas veces te he dicho que no te mezcles con esa gente? No, no, no tiene nada de malo. Estábamos bailando sanamente. ¿Bailando? ¿Qué te pasa, Nicolás? ¿Qué tienes que hacer metido ahí? Sí, lo mismo me pregunto yo. Y encima bailaba la música pacharaca de esa horrible. No entiendo. ¿Qué hemos hecho para que te comportes así? Tu familia siempre se ha preocupado en darte el mejor de los ejemplos. ¡Nancito! 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 ¡Ay, Nancito! Tanto tiempo que quería estar así contigo. Yo no quiero. Yo no quiero que mi papito se quede loquito para siempre. Se le va a pasar, hermanita, vas a ver, se le va a pasar ¡Qué bueno que ya pasó todo! ¿Decías algo? ¡Hijita! ¡Hijastro mío! ¿Por qué tienen esas caras? Por nada, papito A ver si me ayudan con una cosita No sé si será mejor ir directamente a buscar a tu mamá O mejor la llamo, le aviso que voy en su búsqueda Papito, yo creo que deberías esperar un ratito, papi Ella va a venir a reconciliarse conmigo Y amarme como siempre lo ha hecho Si usted lo dice, don Gil Va a saber que va a ser así Para hacer bien el amor hay que ir al norte Para hacer bien el amor hay que ir al norte Yo creo que mi papito no se va a curar No, se va a curar, se va a curar No, pero ¿cómo? Se va a curar, mamita, ya ¿Cómo? Ya, 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 ya Pobrecita, mi papito Ya, 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 hermanita, ya Calma, calma ¿Qué miran? ¿Nunca han visto una pareja enamorada? Escuchen, no... No, no, no es lo que parece No necesitas darnos explicaciones, Miguel Ignacio Permiso Se les ve muy bien juntitos Hacen una linda pareja Permiso Y eso que recién estamos saliendo Papá Sabía que estabas pasando por momentos difíciles, pero eso... Ahora entiendo todo Ya sé a quién saliste Adiós Hijo Hijo, escucha, no es lo que parece Papá, 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 tranquilo Con lo que acabo de ver, no necesito más ¿Es tu hijo, Nachito? Hola, yo soy tu nueva mamá Nos vemos De vuestro tiempo, por favor Nachito, Nachito Te amo, Nachito Bueno, chicos, yo creo que mejor lo dejamos ahí No, ¿por qué? ¿por qué? Más bien voy por Machelo Joel Joel, yo creo que tu hermana tiene razón Deberíamos dejar esto para otro día Bueno, pues Ni modo Yo ya me voy Chao, amor Chao, chao, chao Chao, chao Joel, yo quería agradecerte Porque la pasé muy bien a pesar del incidente Ah, chévere Ojalá que se repita Más bien, Potter Lleva directo a su casa a Andrea, por favor No, Potter, no me vas a llevar a mí Pero... No se preocupen Yo todavía no me voy a mi casa Me voy a quedar a ayudarte Gracias B, chao 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 Qué buena gente eres Más bien Gracias, me voy a descansar ¿Qué cosa? Tú te quedas a ayudarme Está bien ¡Apúrate! Joel Joel ¿Qué pasa? Creo que hay alguien que necesita nuestra ayuda No sabía que la necesidad de Miguel Ignacio podía llegar tan lejos ¿Un chigoló? Entonces esa es la señora de la que me habló ¿Te habló ya de sus cochinadas? Ay, menos mal saliste de esa casa, hijito Estabas expuesto a tantas cosas Bueno, él me dijo que se estaba ganando una anciana Que tenía varias empresas Y que al parecer le iba a dar una gerencia No puedo creerlo A lo que podía llegar la ambición y el descaro de ese sinvergüenza Pero no me dijo que pensaba tener algo con ella ¿Ves de lo que es capaz tu padre? ¿Ya ves? No puedo creerlo Felizmente la señora Isabel está de viaje Y no tiene que ser testigo de esta barbaridad Tú lo has dicho, Peter Tú lo has dicho Ya lo dije ¿Y ahora qué hacemos con ella? Sí, pues, en el recogedor no entra No, tráete una bolsa Joel Es una bromita Tenemos que despertarla Ah, qué hermoso Julieta 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 Salud, salud ¿Qué salud? Julieta ¿Eh? Mi amor, eres tú ¿No? ¿No era un sueño? Julieta Me dame un besito Julieta, 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 por favor, auxilio ¡Auxilio! ¡No! 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 Ya todos se fueron Te quedaste dormida Julieta 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 Julieta, levántate Julieta ¿Esas son sus caras? ¿O han chupado limón? Julieta Soy yo, Andrea Te voy a acompañar a tu casa, ¿ya? ¿Te ayudo? ¡Por favor! ¡Agua, agua, agua! ¡Vejo! Estaba borracha ¡Estoy bien! ¡Sí, bien borracha! ¡Mira, me puedo hacer el 4! Mira ¡Mira, mira! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vejo todo el otro pie! ¡Vamos, vamos! ¿Oíste? Ahora que se está bien Se dice De nuevo Se dice ¡Vamos! 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 Por fin terminamos. No puedo creer. Qué día más largo, ¿ah? Pudo haber sido peor. Felizmente eres rápido con los números. Gracias a ti. Si no, andaría por la mitad. Es más, mañana andan recursos humanos y que te reconozcan las horas extras. Y que me las descuenten a mí, porque esto lo he tenido que hacer yo solo. No seas tonto, no voy a pedir nada. Tienes razón. Voy a ir yo de frente a hablar con Jugarte. Mike, no es necesario. No me costaba nada acompañarte y darte una mano. Bueno, sí has podido estar en tu casa, descansando. Aburrida, sin nada que hacer. Me deprime estar sola. Prefiero distraerme trabajando contigo. Bueno, gracias. Eres la mejor secretaria. Ya, me vas a poner roja, por favor. ¿Te llevo a tu casa? No, no te preocupes. Puedo llamar un taxi. No, por supuesto que me preocupo. Es que no quiero ir a mi casa. Quiero salir a tomar algo por ahí. Estar encerrada sola no me hace bien. Es por tu ex, ¿verdad? Hay algo de eso. Mira, tengo una idea. Salgamos juntos a tomar algo y no puedes decir que no. No, no sé. Si se entera la señora Francesca, se podría molestar. No tiene por qué molestarse. Además, considéralo una compensación por horas extras. Bueno, si es así, entonces vamos. Perfecto, vamos. Vamos. La felicidad. Meladio, tu amor. La felicidad. Ay, qué bonita canción. Ay. Meladio, tu amor. Ay, no me puse. La de mí mismo. ¿Aló? Mamita. Mamita, escúchame. Mamita. Mi papito se está volviendo loco por ti. Mamita. Mamita. Ya está bien, no te molesto, pero mamá. Ya, chao, cuídate. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Lo mejor de un largo día de trabajo es la recompensa. Sí, coincido. Además, existe una gran satisfacción cuando terminas de hacer todo lo que tienes que hacer. Sin el que hacer, no puedes disfrutar del placer. Sabias palabras. Me encanta este lugar. Me encanta este lugar. No tiene bulla, es recontra tranquilo, los tragos son buenazos y el piqueo también. Es exquisito. Y lo importante es que viene gente adulta. No hay mucho chiquillo. Perdón. No, no, está bien, te entiendo, te entiendo, no tienes que pedir perdón. No, disculpa, no tiene nada de malo que seas con una chiquilla. No tienes que disculparte. Amo a Fernanda y me encanta pasar tiempo con ella. Pero la verdad es que no me siento muy cómodo en los lugares que ella frecuenta. Y sus amigos me caen muy bien, pero la verdad es que siento que están en una etapa por la cual yo ya pasé. Pero la acompaño porque la amo y sé que eso la hace feliz. Te entiendo. Ahí está el mozo. Te voy a pedir un trago que te va a encantar. ¡Moso! ¿Cuál? Este. ¿Eh? ¿Ese? Tráeme este, por favor. No puedo creerlo. ¿Enfrente de tu hijo y de Francesca? No te burles. Que iba a pensar que esa vieja se me iba a tirar encima. Es tu culpa por interesado, ¿no? ¿Pero cómo voy a imaginar que esa vieja me quería violar? ¿Cómo me perdí eso, por Dios? Bueno, ya. No quiero hablar de eso. Cada vez que me acuerdo se me revuelven las tripas. Cambiemos de tema. ¿Adivina con quién me encontré? Uf, qué rico. Nunca lo había probado. Es mi favorito. Me encanta. Pero solamente uno porque estoy manejando. Ah, no te preocupes. No te voy a dejar tomar tanto. Tengo que cuidar los intereses de la empresa. Tú todo lo ves, trabajo, ¿no? Ya, dejemos de hablar de la empresa y háblame de ti. ¿Qué quieres que te cuente? No sé. ¿Qué hiciste antes de trabajar en la empresa? Ah, su. A ver. So hice que la tarea de la constructora desde que era muy joven. O sea, ayer. Pero luego pasé un lapso de cinco años en el Caribe. Trabajé en un resort y la pasé muy bien. No me puedo quejar. Luego extrañé mi país y regresé a la constructora. Pero eso sí, aprendí un montón. Viajaré lo máximo. Sí, sobre todo sola. Maduras bastante. Y ahí antes de eso, ¿qué hacías? Ah, estás preguntón. A ver, mi juventud fue un poco indecisa. Estudié de todo, pero nada me convenció. Y terminé dejando la universidad. Estudié dos años literatura. ¿Literatura? Sí, literatura. Yo quería estudiar actuación. Bueno. Luego me cambié a psicología. ¿Picología? Yo también quise estudiar psicología. ¿Todo, todo quieres? No, no. Sí, te estoy interrumpiendo. Y luego estudié en negocios internacionales. En fin, estudié de todo. Nada me convenció. Pero lo importante es que aprendí de todo un poco. Interesante. Digamos, no tienes un título, pero eres una chica instruida. ¿Tú lo has dicho? Qué interesante, ¿ah? No tolero cuando las universidades pretenden que todos seamos líderes. Eso es puro marketing. Sí, pero es absurdo. No todos podemos ser líderes. Y no por eso vamos a dejar de cumplir nuestras metas y nuestros sueños. A ver, por ejemplo, tú eres líder. Naciste para eso. Yo no soy líder, pero no me considero inferior. Tienes toda la razón del mundo. Obvio. Hay algunas personas que no pueden asumir liderazgo, que simplemente, simplemente ejecutan. Pero esas personas pueden ser más talentosas y más exitosas que los que sí asumen liderazgo. Totalmente de acuerdo. Claro que sí. Salud. Salud. Oye, qué bueno está esto. Ya viene el piqueo, ¿ah? Familia. Tenemos un gran problema familiar. Don Gil está en su cuarto. No hay problema. Gracias, hermanito. Procío. El Pepe y yo hemos decidido, con el dolor de mi corazoncito, que mi papi, que mi papito, se ha internado, se ha internado... ¡Es no me lo en cambio! 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 No la veía hace años. Yo estaba con Charo y... Espera. ¿Que te encontraste con quién? Con Laura. ¿Quién es Laura? Laura Palma. ¿Laura Palma? ¿Tu ex? Sí. ¿Pero no estaba fuera del país? Regresó para quedarse. ¿Se casó? No, sigue soltera. Por lo visto le sigue asustando la idea del matrimonio. Pero, ¿cómo fue el reencuentro? Te he pedido disculpas. Mira, Ignacio, eso pasó hace muchos años. Ah, bien que le guardas rencor. No le guardo rencor. Raúl, por favor, esa cosa no se olvida. Se fue del país el mismo día de tu matrimonio. Literalmente te dejó plantado. Charito, ¿me prestas una mala? ¿La Charito no está? ¿No está? Debe estar acostando a Jaimito. Jaimito, ¿y tu mamá? ¿Qué? ¿No está en su cuarto? Ah, bueno, entonces tal vez está en la sala. ¡Abuelito! ¿Ah? ¿Me puedes hacer un favor? A ver, dime, pues. ¿Te acuerdas que tú antes me contabas cuentos antes de dormir? Ah, claro que sí. ¿Me puedes contar uno? A ver, te puedo contar la vez que conocí al presidente. ¿Me la hunde? No, abuelito, yo quiero una historia de guerra. ¿De guerra? Claro que sí, hombre. Pero ponte mi casco para que sea más realista. Ah, tienes toda la razón. Con el casco más bonito, pues. A ver, a ver. Uno de guerra, dijiste, ¿no? Sí. A ver. Yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están planeando. Pero, Charito, es la única solución. No es la única solución, Pepe. ¿No han pensado en llamar a un psicólogo para que lo analice? Ay, Charito, Charito, aquí no hay nada que analizar. Don Gilberto está más loco que una cabra. Solo hay que escuchar las tonterías que dice para que no se dé cuenta. Mi papito. Mi papito está loquito. Sí, sí, y es mejor internarlo antes que se ponga violento. Mi abuelito no es una persona violenta. Yo opino lo mismo. Es que ustedes no lo han visto. Él no está bien. Habla solo, baila solo, hasta ríe solo. Es verdad. Necesita ayuda profesional. Bueno, pero estamos hablando de algo muy serio. Y antes de tomar una decisión, creo que debemos averiguar si todos estamos de acuerdo en que don Gilberto se ha internado. Así que levante la mano el que quiera que don Gilberto vaya a un manicomio. Teresa. Pepe. No sé. La Charo puede tener razón. porque capaz nos estamos apresurando y puede venir una psicóloga y revisar a mi papito y ver cómo está. Entonces, ¿no quieres internar a tu papá? No, no es bien. Bien. Somos cuatro contra dos. Mayoría manda. Todavía me acuerdo ese día. Tuve en smoking parado en el altar esperando a una novia que nunca llegó. Y fue su mamá quien me dio la noticia. Dice Laura que la perdones, pero no se va a casar contigo. Todos nos quedamos helados. En esa época, mi novio era Mónica Plasencia. La mejor amiga de Laura, ¿no? A los dos días terminamos. Es increíble. Su mejor amiga te hace pasar vergüenza y ella la defendía. Pero yo no entiendo a las mujeres. Siempre tienen para el lado a sus amigas. No, creo que la culpa fue mía por pedirle a una chiquita de 19 años que se case conmigo. No la defiendas, Raúl. No, no la defiendo. Es la verdad. Éramos muy chiquillos para casarnos. Además, fue para bien. Porque así conocimos a Isabel y Susú, ¿no? Gran cosa, Susú. Perdón, es la madre de mi hija, ¿no? Está bien, olvidé lo que te dije. Bueno, ¿y? Laura, ¿sigue tan guapa como siempre? Mejor. Gracias, Mike. La pasé muy bien. Yo también. Claudia, eres una chica muy inteligente. ¿Quién lo dice? El gerente más exitoso del país. No exageres, que recién comienzo. Créeme que lo serás. Ojalá algún día. Ahora sí ya me voy a dormir. Chao. Chao. Hasta mañana. Nos vemos en la oficina, ¿sí? No, no, no. Lo siento. No voy a ir mañana. ¿Por qué? Es mejor que dejemos las cosas así. ¿Por qué no vas a ir a trabajar mañana? ¿Qué? ¿Estás enferma? Bueno, fuera. ¿No te entiendo? Es mejor que no lo entiendas. ¿Puede ser un poquito más específica? Olvida lo que dije, ¿sí? Demasiado tarde. Ay, Claudia, ¿cuándo aprenderás? ¿Me vas a decir qué te pasa o no? Si te lo digo, sería el fin de nuestra amistad. No, tú estás demasiado misteriosa. ¿Qué pasa? ¿Y luna llena? No es broma, Michael. ¿Michael? No voy a regresar a la constructora. ¿Por qué? ¿Te han ofrecido trabajo en otra empresa? ¿Es eso? ¿Y cómo te estaba diciendo? Estaba en lo más duro de la batalla, pues. Y la bandera ya había caído. Pero entonces el general se puso muy fuerte. Dijo, no importa. ¡Avance, no, ma! Se ha quedado dormido. A ver, tengo que buscar a la Charito. Charito, deberías reconsiderarlo. Don Gino, está bien. Pepe, yo creo que deberían respetar nuestra decisión. Que además es la más acertada. Don Gilberto no es el loquito que ustedes están pintando. ¿Charito? Charito. Charito, aquí estabas. Abuelito, ¿qué haces con eso? No diga nada. No voy a hacer que se raye. Papito, ¿qué te pasa? Quiero que Charito me preste su malet. La mía está viejita. Pero, ¿para qué, papito? Ah, para irme de viaje. ¿Para qué más, pues? Seguro se quiere ir a la luna. ¿Y no se te movió nada cuando lo viste de nuevo? No. Pero, ¿está mejor o no? Los años la han tratado muy, pero muy bien. ¿Y qué esperas? Ve tras ella, Raúl. Y la aprovecha que está soltera. Pero yo no. ¿Te olvidas de Charo? Bueno, pero no tiene por qué enterarse. Además, es mejor que Charo, ¿no? Voy a hacer como que no escuche nada. Bueno, ¿pero es verdad o no? Miguel Ignacio, yo estoy feliz con Charo. Y no la cambiaría por nada en la vida. Y menos por la persona que me dejó plantado. Bueno, a nadie le hace mal un remember, Raúl. Tú no tienes bandera, ¿verdad? Sí. La del pirata. Siempre listo para el abordaje. Mejor cambiemos de tema, ¿ya? ¿Cómo estás? ¿Conseguiste trabajo? ¿Qué sigues igual? Por culpa de mi situación he tenido que frecuentar amistades peligrosas. ¿Te has metido con la mafia? Peor que eso. Con la vieja loca esa. No. Por eso fue todo el... ¿Qué es eso? ¿Te han ofrecido otro trabajo? ¿Quién has ido? ¿Empresas Barragán? Claudia, ellos son unos explotadores. No. ¿No? ¿El señor Guerra, entonces? Claro, él siempre se tiene que llevar a las mejores. No. Escucha, Claudia, no me importa cuánto te han ofrecido, te ofrezco al doble. No tiene nada que ver con dinero. ¿Qué te han dado? ¿Un puesto nuevo? ¿Una gerencia? No me han ofrecido trabajo en ningún lado. Entonces, ¿por qué te vas de la empresa? No te voy a contestar. Vamos, Claudia, contéstame. Yo soy tu amigo, confía en mí. Por favor, no insistes. No, sí, insisto. No me puedo quedar tranquilo viendo cómo mi mano derecha se va. Necesito saber el motivo. ¿No entiendes que es por ti? Es por ti que me voy de la constructora. Abuelito. ¿A dónde vas a ir? A Chiclayo. A buscar a mi palomita, pues. Pero, don Gilberto, doña Ney todavía sigue molesta con usted. ¿Cuántas veces quieren que les diga que Vanessa misma me ha dicho que vaya por ella? Ella me perdonó. Mañana la voy a ver. Yo pienso que no debería viajar. Dale la maleta, dale la maleta. ¿Qué tal tu cuchichea? Está bien, coja nomás mi maleta. Está debajo de mi cama. Gracias, Charito. ¡Párate! ¡Venga, amor! ¡Ay, qué lindo! El tío Pepe tiene razón. El abuelo está más rayado que cuaderno de caligrafía. Ay, mi papito se está disfrazando ahora. Esto es peor de lo que yo pude imaginar. Y no se asusten si mañana comienza a caminar calato por la calle. Si no lo veo, no lo creo. Bueno, familia, creo que debemos votar otra vez, ¿no? ¿Quién es quien es que don Gil se ha llevado al manicomio? Charito, por favor. Las pruebas son irrefotables. ¿Tú misma lo has visto? Don Gil está completamente enchiflado. Decisión unánime. Muy a mi pesar, tengo que decir que... debemos llevar mañana mismo a... al patriarca de la familia a un centro para enfermos mentales. Tengo que preparar todo para el viaje. Mañana debo partir a primera hora. Me traje el casco de Jaemito. Con razón todo el mundo me veía como bicho raro. ¡Voy por mi sombrero! ¿Te vas por mí? Sí. No voy por ti. ¿Pero por qué? ¿Cladio, acaso me he portado mal contigo? Pensé que nos llevábamos bien, que éramos un equipo. El problema es que te has portado demasiado bien conmigo. Estas semanas a tu lado han sido... genial. Nunca he tenido un jefe como tú. Tan atento. Tan comprensivo. Tan talentoso. Tan especial. No, no, no entiendo nada. Mike. Tú eres un hombre inteligente. ¿No te das cuenta de qué me pasa? Sí, Mike. Estoy enamorada de ti. Estoy perdidamente enamorada de mi jefe. y soy tan idiota que me enamoro de un hombre que tiene novia. pero soy así. No puedo. Soy así. ¿Ahora te das cuenta por qué me voy de la constructora? Es un martirio. Es un martirio. Es un martirio estar tan cerca y tan lejos del hombre que amo. Pero, por otro lado, te agradezco. Porque gracias a ti... pude olvidar a mi ex. A ese hombre que tanto daño me hizo. Claudia, mira... No, Diana. Yo... Es mejor así. ¿Sí? Perdóname si te hice pasar un mal rato. Sí. Chao, Mike. Bueno, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos, vamos. Ahí viene. Buenos días, familia. Vamos a pasear, Nico, ¿sí? Más tarde, ¿ya? Claro. Conmigo no quieres salir a pasear. Pero te llamás Grace y te parás y te vas corriendo a buscarla, ¿no? Típica, claro. Cayetana. 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 Esto no está funcionando. ¿De qué hablas? Creo que... Creo que es mejor que terminemos. Hola a todos. Gilberto, me enteré que te vas de viaje y vine a despedir. Es muy amable. Déjame darte un fuerte abrazo. Si acaso, eh, ya no me voy inodita, Tomás. букв 잡ítale. ¿Verdad? La muerte. ¿Cómo?